¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, el día de hoy estamos en el canal para hacer un juego súper divertido Estoy con Black, Black el españolito, ¿qué tal estamos compañero? ¿Qué pasa? Pues bien tío, con ganas, con ganas de empezar y vamos a ver lo que me has traído Ay, sorpresita, ¿veis su cara? Que no está del todo alegre a pesar de que lo intente Algo ha pasado en mi canal Algo ha pasado, tenéis la primera parte de este juego que vamos a pasar a explicar en la descripción por si queréis verlo, así lo explica él también Pero bueno, para todos aquellos que no sepáis en qué consiste, es muy fácil y además hay un bayoneta en juego que se va a llevar Black si me gana o me voy a llevar yo si él pierde De ahí viene la cara triste de Black En primer lugar, ¿en qué consiste el juego? Muy simple, teniendo los símbolos de Twitter tenemos que coger varios símbolos para de alguna manera que el otro adivine de qué skin de Counter Strike estamos hablando Por ejemplo, si queremos hablar de la Fireshare pero queremos que la adivine, yo elegiré, bueno pues Serpiente de Fuego Copiamos esto por aquí y en Twitter directamente se lo enviamos, verá esos iconos y dirá, coño, Firesharepen, que lo adivina de primeras, ¿cuántos puntos se lleva Black? Dos puntitos Que requiere pista y dice, joder, Serpiente de Fuego, soy gilipollas, no sé lo que es, dame una pista, le damos la pista y lo adivina, ¿cuánto se lleva Black? Un puntito Ahí está, y en caso de que ni con la pista lo adivine, pues se lleva cero puntos, vamos a hacer cinco Las gafas, el ceraco, eso es casi infinito, ten cuidado Da igual Bueno, vamos a hacer cinco cada uno, ¿vale? Yo le propongo cinco a él y el cinco a mí El tema es que al final de las cinco podemos conseguir entre diez puntos o cero, que va a ser lamentable El que gane más puntos se lleva un bayoneta del otro ¿Estás preparado, Black? Estoy preparado Comenzamos El invitado, por favor, eres tú Let's go Lo tiene que decir, que si no moría Por cierto, ¿estaréis viendo aquí a Black? Mira, sonríe Black Hola A ver Venga, empiezas tú ¿Estás preparado, compañero? Estoy preparadísimo, y ansioso, de hecho Vamos a ello Tres, dos, uno, ya Oh, Dios Sol, León Sí, la te voy a leer en inglés Vale, creo que no te voy a pedir ni pista ¿Te la juegas? Sí, de hecho, en inglés sería San and Lion Pero me la voy a jugar a que sea la OVP San y Leo ¡Bien! ¡Como! ¡Sí! ¿Dónde va? ¿Dónde va? Bien, esta ha sido fácil, eh Vale, voy con la mía primera, ¿vale? Dale ¿Quieres una fácil o una difícil? ¿Te pongo ya la que creo que es la más difícil de todas? No, la fácil, por favor Vale Yo soy con buenos exámenes A mí me gusta empezar por lo fácil Copiamos Y pegamos ¿Preparado, Black? Dale Una Dos Y tres Yo no me río Son demasiadas pistas, tío Pues yo no me río una puta mierda No lo pillo en absoluto ¡Hala! Adiós ¿De verdad? Te voy a matar En los comentarios, que alguien lo diga Me estoy acercando hasta el micro de la decepción No hace falta, Black Tenemos más o menos un minuto, eh Sí, tienes tiempo de sobra Y tienes una pistita muy molona Ah, vale Guay, espérate ¿Cómo que? Ah, vale, tío De verdad Vale, vale, vale Creo que ya sé cuál es ¿Quieres pista, por si acaso? No, quiero pista Creo que sé cuál es ¿Un cuchillo? Sí El Crimson Web Vale Hostias, eh No era tan fácil ¿Cómo que no, tío? Una telaraña Ah, sí, sí Bueno, bueno Con panas en San Isle O que te lo hice Todo Una telaraña Y la telaraña Me lo ocurra un montón Lo del cuchillo No te lo quería poner Lo del cuchillo Porque era demasiada pista Era en plan Vale, ya sabes que es una skin Vale, está guay, eh, Black ¿Estás preparado? Tres Segunda ronda Dos Uno ¡Pum! Eh... Hostia Corazón de dragón No hay nada así, tío Y que sea verde ¿Por qué? Es una pista El verde tiene algo que ver ahí Porque, compañero ¿Y el corazón tiene algo que ver? Bueno, aunque eso no es pista No, es el color Es el color Te doy la pista Venga, pista Black Pista Es una skin Sí De la P90 ¡Hala! ¡Hala! Hostia, no me sale el nombre, tío Eh, dragón esmeralda, ¿no? Exacto Vale ¡Venga, grabamos por buena, te vale! ¿Cómo era? Yo, en inglés, esmeraldragon Esmeraldragon Tenías que haber puesto un diamantillo o algo así Vale, está bien Es que no hay diamantes Venga Te da la pista gratis de lo de verde Diciendo que se... Sí Como yo la de... Es que hay algunas, tío, que son chungas, eh Sí Bueno, voy a por la siguiente, Black Venga Vamos ahí A ponernos aquí los simbolitos Esta es un poco de lógica, ¿vale? Perfecto Piénsala tranquilamente Tres Dos Uno Ya Ahí está Hostias Vale, la sé Es muy fácil, tío Tecna y nuclear Ahí está ¡Oh! ¡Vámonos! Black 4 Tres Poker Iba a poner el revólver y yo diciendo Madre mía Es que no había pistolita, tío, en símbolos Sí, sí, sí Tío, la de... En serio, lo de la escarlata Es que está súper currado Mira lo que bonito No, me la has currado Creo que hasta abajo yo, incluso Tengo todavía la complicada, eh Te lo digo ¿Estás preparado? Estoy preparadísimo Ronda 3 Tres Dos Uno ¡Bum! ¡Pah! Adiós Muy fácil Eh, vale Vale Creo que la tengo Creo que la tengo ¿Te la juegas? Y te voy a decir el por qué Porque la quería hacer para ti también Entonces O acierto O es una aliada Pero me la juego M4 Aguas profundas No No me jodas No No, ¿por qué? Es un agua Y es mucha agua profunda ¿Por qué no? A ver No sé qué hacer aquí Yo había pensado en la AK-47 Aquamarina Ay, Dios mío Pero es que también O sea, se puede confundir Se puede confundir Hacemos una cosa A ver La damos como nulo Y te pongo otra ¿Tienes de sobra? Sí Tengo de sobra Me gusta que seas un tío precavido Y te debo una por si acaso es muy liante Vale No, no, no Pero es que esta Aguas profundas A que también tiene lógica, tío Sí, sí O sea, las cosas como son Ahí está Me gusta, tío Que seas un tío en realidad Y quieras dar un bayoneta Esta es muy sencilla Cuando lo veas Vas a saber a qué está relacionado Claro, cuando he dicho M4 Te lo has dicho Este gilipollas Sí Tres Venga Dos Uno ¡Pum! ¿Qué me habías dicho antes de ponerla? Que es sencilla Me cago en la puta O sea, es Solo hay un arma que esté relacionada con este país Esa es mi pista gratis Eh Bueno, a ver Yo creo que tengo ahí una Pero no lo sé Muy fácil Me la juego, ¿eh? Es que pedir otra pista ya es liada, tío No, no, me la voy a jugar Venga, sí Estampo la estampo AVP Onita allí ¡Correcto! ¡Vamos! Dios, ¿por qué no contestas antes, tío? No me hagas esto en el pecho Bueno, pues para hacerte ahí Es que después acabo de pensar diciendo Hostias, ahora recuerdo dos de ese legal que tenían ahí como algo chino y a lo mejor se puede liar Ya claro, ya estoy pensando en las liadas Pero era esta la que habías pensado Sí, sí, sí Vale, bien AVP onita allí Venga, me toca, ¿eh? Venga Te voy a poner una muy fácil Venga Tres ¿Estás preparado? Sí, sí Dos, uno ¡Paf! Muy fácil Cuando me llegue te aviso Muy, muy fácil Sí, la M4 Dragon King ¡Ay, Dios mío, tío! ¡Tan fácil era! ¡Tan fácil era! ¡Qué triste yo estoy! Vale, entonces vamos Black 6 5 Poker Vale, comenzamos la ronda número 4 de momento Has acertado todas, cabrón Todas La madre que te he hecho Sí, sí, pero es que a mí me quedan las ultra fáciles para ti, ¿eh? Ah, vale, me mola Yo tengo una Tengo una que la vas a entender muy fácil Y tengo otra que es chunga Me gusta Venga, Black Cuarta ronda, chicos Oye, mola un montón este juego, ¿eh? Sí Tres Dos Uno Bueno Sí O sea, yo creo que ya sé cuál es Mi arma Piénsalo bien Yo lo pensaba bien Yo ya lo he pensado del tirón Dale O sea, es imposible que me digas que no AVP Golpe relámpago Perfecto ¡Bien! ¡Sí! Me toca Va una Lo peor es que la difícil es la que se puede ser picada Y le dijo, puta, me ha ganado Bueno, aquí estoy condenado ya Esta parte De que mola mucho Cuando la veas vas a decir ¿Qué cojones? Pero cuando la hayas estudiado un poco La adivinas fácil, ¿vale? ¿Estás preparado? Esto parece el colegio, chavales Me va a hacer estudiar Son Cinco emoticonos Tres Dos Uno Pa Chan, 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 chan Ahí la tienes Vale Oh Sé cuál es Vale Blood in the water, la scout Sí Muy fácil, tío Aquí la curro un montón Me la curro un montón, tío Sangre en el agua El tiburoncito Y el matapatos ¿Estás en el matapatos? Sí Es un buen detalle El tiburón ahí metido Para que lo hacierte seguro, ¿eh, cabrón? Se ha acabado la ronda ya, ¿no? Sí Entonces es un 8-7 Chicos Última ronda Resulta que Black tiene 8 puntos Ha acertado las 4 que le he puesto Pero me queda el comodín de una Que es un poquito complicada Yo he acertado 3 Y una con pista Lo que quiere decir que 7 puntos En caso de que yo acierte esta Aún queda Black por decidir Quién le va a dar el bayonet al otro Black Te toca comenzar esta última ronda, compañero Estoy... Te voy a poner un emoticono más Para que lo tengas más claro Uy, Dios mío Esos no me gustan, ¿eh? Al golpe de rampago, la verdad Sí Estoy... Bueno, preparado Estoy 3 2 1 2 1 Tengo que decir Que las 4 que te he puesto Han sido súper fáciles Bueno, bueno, bueno Bueno, la de Crimson Web Ya he empezado siendo humildes Sí No, pero es verdad o no, tío La de Crimson Web podría ser un poco... Pero ya has visto que lo has acertado fácil En mi canal ha sido más hijoputa Las cosas como son ¿En tu capítulo ha sido más hijoputa? Sí, yo pienso que sí Pero por ambas partes Vale Bueno, vamos con la última Yo no, yo no Te digo que la puedes acertar ¿Del tirón o no tan del tirón? ¿Estás preparado? No, puedo pedir el comodín Empate y vale Una Dos Y tres Ay, Dios mío Qué nervios ¿Qué es eso? Ahí la tienes A ver Vale Uh Hostia ¿Cómo que vale? Creo que existe Este arma Vale decir la skin, ¿no? ¿Cómo que vale decir la skin? No hace falta el arma Eh No Vale Te la voy a decir en inglés, ¿vale? Me la voy a jugar mucho Espera Lo voy a escribir Le voy a dar intro Al nombre A la vez que tú la dices en voz alta, ¿vale? Vale Espera un segundo Te la voy a decir en inglés Porque creo que en inglés Siempre la sé Como que me ha venido el... Pum Vale Una Dos Y tres Por posición Mi corazón Toma 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 Ay, Dios mío Eh, no, es la UMP y la CZ La UMP es verdad, tío UMP y CZ 75 Ya te lo he dicho que, como lo vieras Si te vinieron a la mente del tirón La ibas a acertar fácil Bueno, pues chicos Esto resulta que ha sido un 10 Para Black Acertado todas Eran bastante facilitas Y un 9 para mí Que he fallado La de... La de... Sí, esmeralda Dragonesta Que ha venido un poco El cabrón a tocar el gol Pero bueno Pues nada, Black Te vas a llevar un bayoneta De mi parte Qué bien Gracias Gracias ¿Estás contento con el resultado? Está bien, está bien Estoy contento O sea, estoy orgulloso De cómo lo he hecho Pero ¿Cómo decirlo? Si la gente me moja Apoya muchísimo este vídeo Sí Porque este es el primero Que hemos hecho O sea, le he contado la idea A Poker Le he hecho cojonuda Me ha molado Y estoy seguro Que os ha molado Así que si os ha molado Muchísimo Nos apañaremos Para hacer otro episodio Exacto Con armas más chungas Pensad Que hemos cogido Las más fáciles de todas Lo más fácil Hemos cogido cosas Que se apoyamos Para introducir esta serie Pero está muy guay Me lo he pasado súper bien Black Muchísimas gracias por la idea Muchísimas gracias Por haber estado conmigo En este vídeo Y como siempre A todos vosotros Por estar ahí Lo que ha dicho Black Si lo apoyáis mucho Obviamente Tanto en mi canal Como en el de Black Que tenéis el episodio abajo Haremos una segunda parte Más complicada Nos vemos Hasta la próxima Black Chao chao Saludos Hasta la próxima Swap